Hoy es viernes, día que rige el amadísimo Arcángel Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios y trabaja con la flama color oro rubí u naranja. Es el Arcángel que nos ayuda a trabajar con la energía de la prosperidad económica y también del conocimiento. Es por ello que es conocido como el Arcángel de los estudiantes. Si estás coincidiendo en tiempo y en espacio con este video, es porque el Divino Arcángel Uriel desea hacerse presente en tu vida para ayudarte a generar prosperidad con este poderoso y sobre todo efectivo decreto. Te voy a pedir que levantes las manos mientras repites con toda tu intención y puedes cerrar los ojos. Empezamos. Gracias universo, gracias Divino Arcángel Uriel, porque yo siempre recibo lo que requiero y necesito para el funcionamiento de mi familia, para el funcionamiento de mi grupo, para el funcionamiento de mi vida, de fuentes esperadas, de fuentes inesperadas, de manera constante, de manera abundante, siempre en tiempo y forma perfecta, para mi más alto bien y el de toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Visualízate recibiendo todo aquello que requieres. Toca tu corazón y sienta esa emoción de que esto ya está haciéndose realidad y viene en camino. Gracias por ponerme corazoncito, por poner hecho está en los comentarios y por compartir. Gracias también, te invito a que mañana te sumes a la reunión informativa sobre la certificación en angelología y desarrollo humano. Pídenos el link. Bendiciones.